Para la gente que vaya a disfrutar, tiene todo un recorrido temático por la provincia de Misiones con sus distintos productos turísticos y también, bueno, la invitación a poder hacer las degustaciones, ¿no es cierto? Y bueno, va a estar también montado ahí cerca de entre 8, 9 y 10 restaurantes. O sea, va a haber una dinámica, la verdad que es muy linda, va a haber todo un sector para... es un espacio kit, va a haber todo un sector para turismo aventura, este show musical, desfile de moda, bueno, tenemos, digamos, un menú de opciones siguiendo por ahí la línea de gastronomía, un menú de opciones realmente muy interesantes, muy importantes para los posadeños, para los misioneros y para los turistas que nos visiten. Así que es la oportunidad que tiene el misionero de poder ir a elegir sus vacaciones en nuestra provincia, bueno, en ese marco, en ese recorrido 360 por todo Misiones. Estamos ofreciendo los 10 establecimientos gastronómicos que están, van a ofrecer un menú a 100 pesos, con una entrada, recepción, tende pie, como quieras decirle, principal y postre. Todo por 100 pesos. Entonces, es una opción muy accesible a la gente que va a participar, que va a conocer, que todos tengan también esa posibilidad de gustar a un precio accesible. Y bueno, y conocer los 10 establecimientos que hoy están en proceso de certificación, que están trabajando con nuestros productores, que están ofreciendo en sus distintos lugares un menú misionero para que todos conozcan el trabajo de la chacra, el trabajo del chef, que por ahí también es un autor de la cocina. Y eso es lo que se van a encontrar ese día. Y así todo, más allá de que está a 100 pesos un menú completo, también hay un espacio, como decía José, para los chicos. Vamos a poner una cancha de fútbol, tenis, vamos a tener espacios recreativos para los chicos. Eso también vimos que solía ser una complicación cuando sale la familia y van a degustar, a comer, a todo. Un espacio para los chicos está pensado. Y bueno, y después, así no quieras gastar un peso, hay un punto de tereré gratis que podés ir, probar un tereré con una hierba con yuyos, mezclada, gratis. La gente puede ir también y más allá de recorrer y ver las opciones, también ahí puede hacer la compra de algún paquete turístico. O sea que, digamos, sintetiza, digamos... Cierra todo ahí. Cierra todo ahí. Ahora turismo. Ahora turismo también está. Por supuesto que arranca en enero. Así es. Así es.